Pumas sufrió en su propio estadio, es uno de los 327 equipos de nuestro querido emperador. No le alcanzó, pero para la vuelta yo he visto historias donde la máquina no le alcanza por diferentes razones. Si no voy a utilizar... Dilo, hombre. No, no me digas. ¿Quieres que lo diga? Dilo tú. La Cruz Azulea. Yo no lo quiero hacer, pero me tocó callos. Con Pumas la Cruz Azuleo. ¿Te acuerdas? Un 4-0. Y mira... Con América iba ganando un 3-0. En América ganó 4-3. O sea, a ver... A ver... Perdón. Cruz Azuleo es amplio favorito para... Así, del tamaño de la casa de Klau. Gigante. Amplio favorito. Pero... Llámela a sándwich. Ya he visto historias. Yo no podría asegurar mi lana. O sea, Klau no lo puede creer. Yo no me atrevería. Yo tampoco, pero estamos de acuerdo en que es favorito para superar a Pumas. De hecho, me parece que lo superó por mucho en el juego de ida. Lo pudo haber goleado. Me parece que se queda corto el marcador. Le debió anotar dos goles más. Vea, Claudia, por favor. Le estamos volviendo loca. Le estamos volviendo loca. Pero suel tiene que salir tranquilo, concentrado, y sabiendo que en algún momento puede liquidar a la serie. No debe caer. Ahora, para tranquilidad de Claudia, es otra época. Y los fantasmas del pasado parecen haberse esfumado. Amplio favorito, Cruz Azul, para rematar la obra, porque tiene mucho mejor equipo. Desnudó las carencias defensivas del equipo de universidad, que es un cuadro, con todo respeto, muy limitado. El más débil de los ocho que entraron a esta línea. No, no tanto, ¿no? Se equivocó. ¿Cuál más débil, Claudio? No, 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 no. Yo creo que, a ver, le ganó Pumas a la América y todos lo ponían como campeón y no sé qué tanto. ¡No! Yo creo que aquí, Gustavo Lema, lo hablamos, que siento yo que se equivocan el planteamiento, ¿no? Por cubrir la ausencia de Natán, termina siendo línea de tres. Cambia línea de cinco, hombre. No están tan acostumbrados. Mete a Benevendo, ¿no? Ahí de central. Mete a este, al drete, ¿no? Y que también, y que no tenía ritmo y la verdad se vio muy mal el equipo, aparte Cruz Azul que jugó muy bien. La verdad que si se confían, mira, Pumas necesita tres goles. La verdad lo veo muy complicado y Selmi ya lo está diciendo, ¿no? Que no se deben de confiar, ojalá y así sea, ¿no? Y yo creo que van a rematar a los Pumas. Claro, para campeón Cruz Azul. Es mi equipo, ¿eh, Jorge? Pero también tienes a tus tigres vivos y tus chivas. O sea, en Liguilla tienes de los ocho que estaban siete vivos, ¿qué más quieres? Sí, no voy a ser mal. El bueno. Clau, tú tranquila, o sea, tú tranquila. Te he escuchado, Merca. ¿Yo? He escuchado tu pregunta. ¿Tu Cruz Azul está bien? Sí. Hombre, mejor que tu Toluca está, obviamente, eso está más claro que el agua. Por ahora. Hay que verlo. En títulos no, ¿eh? En cuanto a rendimiento. En títulos todavía no, ¿eh? No, en fase regular termino segundo, ¿no? ¿Dónde terminó Cruz Azul? Por encima de Toluca. Lo podría alcanzar. Bueno, pues ya está. Lo podría alcanzar. Pero con Cruz Azul, ¿tú crees que va a ser campeón, Clau? Es una pregunta que no voy a responder con todo el respeto. ¿Por qué? Estamos en un programa de opinión. Por eso, Clau. Pero hay cábalas y no hay que tentar a la mala suerte. Ya está, no hay que tentar a la mala suerte. No, yo no creo ni. Vamos a intentar ver el partido que Cruz Azul haga, el partido que quiere hacer, que consiga querer hacer el partido que hizo también en la ida, que comenzó intentando buscar llevarlo a su terreno y terminó el partido llevando a Pumas a su terreno. Un Cruz Azul que defiende muy bien desde mi punto de vista. Pumas tiene que hacerle tres goles y no es nada fácil, pero Pumas es Pumas, tiene su historia y ya sabemos que en el fútbol puede pasar absolutamente de todo. Anselmi ya lo ha dicho y yo no voy a contradecir al técnico de Cruz Azul que no conocía la liga mexicana, que no conocía la liguilla tampoco. Terminó en fase regular segundo porque no ha recibido ayuda arbitral como en la América y ahora está intentando llegar a semifinales por méritos propios sin tampoco ningún tipo de ayuda. Tengo un poco de ayuda, sigo, porque carrete tengo para subir. Y ahora lo que haces es esconderte abajo de la televisión. Se me hace increíble que tú, Claudia García, la persona más capacitada para hablar del Cruz Azul con bravía y con valentía, diga, yo no quiero decir qué va a pasar con Cruz Azul porque no vaya a ser, entonces yo mejor no voy a estar aquí. Yo no digo nada. Sin Cruz Azul no me meto. Claudio, tú no eres así, tú no eres así, tú eres una mujer directa. No, no, es que no estoy diciendo ninguna mentira, pero que no voy a decir lo que queréis que diga. ¿Va a ser campeón Cruz Azul? No, es una pregunta. ¿Va a ser campeón Cruz Azul? Es que no tengo la bolita mágica, voy a ganar el euro millón el próximo mes. Bueno, ¿quién tiene más posibilidades de ser campeón? ¿Quién tiene más posibilidades según tu perspectiva? A día de hoy tiene más posibilidad de llegar a semifinal Cruz Azul por lo que hemos en el terreno de juego y por el resultado que vimos en la ida ante Pumas. ¿Quién tiene más posibilidades de ser campeón? Campeón no porque tiene América porque le ayuda al arbitraje. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué recurso tan barato? No querías un equipo campeón. Ya lo tiene. Tú no, Claudia, qué recurso tan barato. Murieta, sigue demostrando que eres americanista, Murieta. No, 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 no. Sigue demostrando que eres americanista. No, yo le voy al Atlántico. Mi equipo juega mañana una final. Una más. En la Liga de Expansión, pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Tercer título mañana, ¿eh? Llegamos al punto en que... Mira, me voy. Un eliminado, uno en el ascenso. ¿Dónde hay ascenso? Liga de Expansión. Extinción. Digamos que la combinación... Ves, te digo, Clau, te estoy diciembre y tú noviembre. En el momento importante, Claudia García no apareció para su Cruz Azul. Increíble. Y además... Bueno, no me he ido, ¿eh? No me he ido, ¿eh? Ah, ah, ah. Yo sí lo veo favorito a Cruz Azul como campeón. O sea... ¡Ay! No, no, en serio. ¿En serio? En serio. Está cuando viven y lo pasa que... Bueno, puede ser, puede ser. Y con el mitocallita que sus cábalas, yo no creo en eso de las cábalas. Pero... Ah, pero no era mi campeón el América desde hace ocho meses. Ahora todo el mundo ve a Cruz Azul. Yo no. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.